En este proceso electoral también hay ingenieros que vienen a votar por primera vez. Es el caso del ingeniero que nos acompaña en este momento. Muy buenos días, ingeniero, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Alan Rosas. ¿Usted de qué universidad es? Universidad Nacional de Callao. ¿Y qué especialidad tiene? Soy ingeniero químico. ¿Cómo encuentra este proceso electoral? Bueno, para ser mi primera vez estoy muy contento, bueno, por las elecciones, ¿no? Y lo veo bien, se ve todo ordenado, está bien planificado, tienen estructurado como veo todas las zonas para ver en qué capítulo va a votar cada persona. ¿Se encontró usted con sus colegas? No, lamentablemente no he encontrado a ninguno a esta hora. ¿Es que es del Callao usted? Sí, soy universidad. ¿Está inscrito en el C de Lima, en el Consejo Departamental de Lima? Claro, me inscribí en la C de Lima. ¿Cuándo se colegió? Uy, ya no recuerdo, hace dos años creo. ¿Es la primera vez que le toca emitir su voto? ¿Ya lo hizo? Sí, ya realicé, ya de sufragé. ¿Fue fácil, la célula de sufragio, fue todo perfecto? Sí, fue rápidamente, no tuve problemas para votar. Bien, invité a los demás ingenieros y a las ingenieras a que vengan a votar hoy día hasta las 5 de la tarde. Claro, desde luego, se invita, una invitación cordial, ¿no? Todos los compañeros, capítulo y en general, los ingenieros que elaboramos, bueno, los que no elaboran también igual. Vengan a sufragé, las mesas están abiertas hasta las 5 de la tarde. Gracias, ingeniero. No hay problema.